Gracias a Dios ya tenemos esta ruta y no se va a venir a todos. En muchas ocasiones la persona enferma, por ejemplo, ha estado sufrido, se llama un centro asistencial desde nuestra colonia y hoy con esta ruta asfaltada ya ha sido facilitado la hora de estralado. Trae un beneficio enorme a la hora de vender los productos agrícolas ya que la zona es productor agrícola.